Ella se pregunta a dónde irá, él está seguro de su amor Ella lo esperará hasta el amanecer, él tendrá un pretexto que contar Y ella lo entenderá, ella lo entenderá, porque eso lo vive para él Él nunca le dirá, él nunca le dirá, que buscó el amor de otra mujer En la misma cama soñará, ella y él Él con el amor que conquistó, ella con él, ella con él Ella le dirá que siente amor, sólo por él Él murmurará sin contestar, qué hora es, qué hora es Ella planchará su pantalón, tomará el teléfono al sonar Él no vendrá a comer, él no vendrá a comer, los negocios se lo impedirán Y ella comprenderá, ella comprenderá, porque sólo existe para él Él nunca le dirá, nunca se lo dirá, es mejor así para los tres Y en la misma cama soñarán, ella y él Él con el amor que conquistó, ella con él, ella con él Ella le dirá que siente amor, sólo por él Él murmurará sin contestar, qué hora es, qué hora es Él murmurará sin contestar, qué hora es, qué hora es Él murmurará sin contestar, qué hora es, qué hora es No, no puedo estar solo, no quiero estar solo Quisiera volver a alcanzar esa luz Y tú, mi vida y mi todo Por ti estoy sufriendo, quisiera volverte a besar Quisiera volverte a escuchar No puedo vivir sin verte, me hace falta tu mirar El destino ya ha marcado, toda mi felicidad No puedo vivir sin verte, me haces falta donde estás Ven, te necesito ahora, y volvamos a empezar Tú, mi vida y mi todo Tú, mi vida y mi todo Estás sufriendo, quisiera volverte a besar Quisiera volverte a escuchar Quisiera volverte a escuchar No puedo vivir sin verte, me hace falta tu mirar El destino ya ha marcado, toda mi felicidad No puedo vivir sin verte, me haces falta donde estás Ven te necesito ahora, y volvamos a empezar Ven te necesito ahora Siempre borré mi llanto, pero no pude continuar con mi dolor Siempre quise evitarlo, y remediarlo cuantas veces lo intenté Nunca podré entenderlo, era tan duro soportar, me equivoqué Siempre toda esta pena, bellos recuerdos yo también olvidaré Sabes que ya te pude olvidar, y que a mi orgullo ya no puedes lastimar Sabes que lo nuestro terminó, y fue tan duro soportar tanto dolor Siempre te quise tanto, pero fue duro, tú mataste la ilusión Siempre borré mi llanto, pero tu orgullo terminó con nuestro amor Nunca podré entenderlo, pero tu amor Era tan duro soportar tanto dolor, pero tu amor Era tan duro soportar, me equivoqué Siempre toda esta pena, bellos recuerdos yo también olvidaré Sabes que ya te pude olvidar, y que a mi orgullo ya no puedes lastimar Sabes que lo nuestro terminó, y fue tan duro soportar tanto dolor Siempre te quise tanto, pero fue duro, tú mataste la ilusión Siempre borré mi llanto, pero tu orgullo terminó con nuestro amor Suscríbete al canal Crearte al canal Linda chiquilla tan preciosa en verdad Tú eres mi existir Por ti mi vida ya ha cambiado en verdad Y es así Tus bellos ojos, tu mirada en verdad Me fascina Todo mi amor es por ti Todo el cariño es por ti Hoy y siempre yo siento en verdad La alegría Hoy y siempre yo siento en verdad Esta vida Somos dos en el amor Somos solos tú y yo Somos dos enamorados en el amor Somos tú y yo Somos dos que juntos vamos sin tropezar Y es así Somos dos enamorados en el amor Somos tú y yo Somos dos que juntos vamos sin tropezar Y es así Música Música Somos dos enamorados en el amor Somos tú y yo Somos dos que juntos vamos sin tropezar Música Y es así Música Somos dos enamorados en el amor Somos tú y yo Somos dos enamorados en el amor Somos dos que juntos vamos sin tropezar Música Música Somos dos enamorados en el amor Música 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 Esta vez ya lo sé, te perdí Esta vez mi derrota es sincera Ojalá que el amor que te di Ojalá alguien más te lo diera Yo quisiera tan solo decir Que encuentres a alguien que en verdad quieras Que te dé lo que yo no te di Que te dé todo lo que tú quieras Pero sé que tal vez el amor No encuentres tal como quisieras Un cariño jamás tú tendrás Porque nunca has amado siquiera ¿Cómo quieres que llegue a olvidar? Si te quise y no como a cualquiera Te aborrezco por tu vanidad Te aborrezco y lo juro a la buena Yo no puedo dejar escapar Ese llanto que mate mis penas Si algún día yo te llego a encontrar Por favor no me mires siquiera Pero sé que tal vez el amor No lo encuentres tal como quisieras Un cariño jamás tú tendrás Porque nunca has amado siquiera Porque nunca has amado siquiera Es el llanto que mate mis penas Si algún día yo te llego a encontrar Por favor no me mires siquiera Por favor no me mires siquiera Y por favor no me mires siquiera Nada mía No sabes qué hora es No por favor No digas nada Ya lo sé todo Ya lo ves Cierra la puerta Y calla Qué coincidencia estar ahí Cerrando el paso de una lágrima Eres evidente, eras feliz Yo solo tuve, me lastima Amada mía, altera Mi gran amor Mi niña animada Date la vuelta y óyeme O tú o nada Si, si, si Quizás la culpa ha sido mía Por no creer en tus palabras Ven que la noche es tan mía No quiero que te vayas Amada mía, altera Mi gran amor Mi niña animada Date la vuelta y óyeme Por no creer en tus palabras O tú o nada Si, 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 si Si, 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 si Quiero olvidarme del amor una vez más Quiero comenzar a volar Siempre es tan distinto el amor en realidad Se han librado tantas batallas Cuando lo tienes se te va Cuando se quiere en realidad Se da la vida Cuando se quiere en realidad Sobra calor Tú entregas el alma Tú entregas el corazón ¿Dónde estás? Mi vida se va Cuánta tristeza se enguarda en el alma Y las penas crecen más y más ¿Dónde estarás? Mi vida se va Quiero tenerte en mis brazos Besarte y decirte mil cosas y más ¡Oh! 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 ¿Cuántas tristezas se guardan en el alma y las penas crecen más y más? ¿Y dónde estarás? Mi vida se va Quiero tenerte en mis brazos, besarte y decirte mil cosas y más ¿Cuántas tristezas se guardan en mis brazos? ¿Cuántas tristezas se guardan en mis brazos? Porque me faltas tú, como quisiera volver a conquistar esos momentos Tanta felicidad, vida quisiera para volverte a amar Pues eso tú, pues eso tú, tú me enseñaste a amar Quiero escuchar tu voz, te necesito aquí Cuánto te extraño, mi vida se acabó No puedo continuar, te quiero aquí Cómo poder engañar en el corazón Cómo poder engañar en el corazón Quiero escuchar tu voz, te necesito aquí Cómo poder engañar en el corazón Cuánto te extraño, mi vida se acabó No puedo continuar, no puedo continuar No puedo continuar, te quiero aquí Cómo poder engañar en el corazón 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 Vivir sin ti ya no puedo Sabes que adoro besarte, escucharte y decirte como estas mi amor Eres mi pena y mi gloria, por ti estoy viviendo, sin ti muero yo Linda, te quiero, sabes que sin ti me muero Eres mi cielo, vivir sin ti ya no puedo Linda, te quiero, sabes que sin ti me muero Eres mi cielo, vivir sin ti ya no puedo Linda, te quiero, sabes que sin ti me muero Linda, te quiero, sabes que sin ti me muero Linda, te quiero, sabes que sin ti me muero Música Tú, mi vida, mi estrella y mi razón, mis ganas de vivir todo Yo, diría, tú llenas mi razón y entrego el corazón solo a ti Música Yo no quisiera perderte, te quiero, te amo, lo juro, tú eres todo para mi Chiquilla Chiquilla Te amo No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Chiquilla No hay nadie como tú 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 Música No hay nadie como tú Yo no quisiera perderte Te quiero, te amo, te amo, lo juro, tú eres todo para mi Chiquilla Te amo No hay nadie como tú Te amo No hay nadie como tú No hay nadie como tú, no hay nadie como tú Chiquilla, te amo No hay nadie como tú, no hay nadie como tú No hay nadie como tú Como tú Como tú